Música Música Y siempre te voy a amar Mi quietita Música Y esa es la tormenta que sé Música Y si de la toda mía fechada No tengo la culpa De que estar ahí va a olvidar Que por favor no te vayas A mí se escucha Lo que me tengo que decir Si supieras que yo no lo digo Estar contigo es lo que me hace tan feliz Que te hagas todo lo que te has dejado Te amo, te amo, te amo Música Te amo, te amo, te amo, te amo Música Y si de la toda mía fechada Música Música Por las noches yo levanto A la brisa y al palmar Y a la luna que mira Música Mi tristeza y mi venal Música 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 Música